El pasado domingo, Antonio Izquierdo, el último de los condenados por la matanza de Puerto Urraco, apareció ahorcado en su celda de la cárcel de Badajoz. Tenía 73 años. En 1990, junto a su hermano Emilio, protagonizó la masacre que acabó con la vida de nueve vecinos en la localidad pacense de Puerto Urraco. Condenado a 344 años de prisión, con el suicidio de Antonio, desaparece el último de los cuatro hermanos Izquierdo responsables de la tragedia. Venganza en Puerto Urraco. Una reconstrucción fiel de aquellos hechos que conmocionaron a toda España. Estas ancianas de aspecto frágil son Luciana y Ángela Izquierdo. Las hermanas de los asesinos de Puerto Urraco. Dos mujeres que a los ojos de todos instigaron a Emilio y Antonio a acabar con las vidas de sus vecinos y de esta forma vengar la muerte de su madre. Ya puedes estar tranquila, madre. El 21 de agosto de 1990, un día después de la matanza, huían por miedo a posibles represalias. Se me olvidó lo vestido. ¿Para qué quieres? Me lo llevo, me lo pienso llevar. El sentimiento de culpa se había instalado en ellas como una losa. Si hay un suceso sangriento en la crónica negra de España, es la matanza de Puerto Urraco. Unos asesinatos indiscriminados, un tiroteo sin sentido y todo por una sola razón. La venganza. Unos asesinatos indiscriminados, un tiroteo sin sentido y todo por una sola razón. Nueve muertos y seis heridos fueron el resultado de los odios ancestrales de dos clanes vecinos. En la memoria colectiva permanece aún el infierno que se desató en un pueblo donde todas las familias estaban entroncadas. Responsables directos, los hermanos Izquierdo, quienes a cara descubierta mataron a niños y adultos indiscriminadamente con el único objetivo de vengar rencillas familiares. Nunca por nunca he pensado de matar. El móvil era única y exclusivamente la venganza por la muerte de la madre en un incendio que a todas luces parece como fortuito, pero que ellos en sus delirios obsesivos achacaban a los habitantes de Puerto Urraco e incluso llegaron a decir en alguna ocasión que con la complicidad de la propia Guardia Civil. Lo cual demuestra la mentalidad obsesiva que ellos tenían. Puerto Urraco es un pequeño pueblo de la sierra de Badajoz. Unos 100 habitantes conviven en las pocas calles que lo conforman. En un núcleo tan pequeño casi todas las familias están imparentadas. Pero a la vez que los matrimonios, entre ellos, ha ido creciendo a lo largo de los años un odio acérrimo que parece eterno. Dos de estos clanes enfrentados son los Cabanillas y los Izquierdo. Mi opinión, que es la realidad de todos los vecinos de Puerto Urraco, primero, unas mentes atrasadas, sobre las que venían dos familias, dos familias potentadas económicamente en el pueblo, las que chocaban, chocaban, y hay antecedentes desde el siglo XIX. Como si de unos nuevos Romeo y Julieta se tratase, el amor tan inesperado como inoportuno une a los más jóvenes de ambos clanes, Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo. Luciana, adentro. A pesar de los ancestrales rencores, ambas familias parecen aceptarlo, y los planes de boda se ponen en marcha. Luciana no cabe en sí de felicidad. Por fin podrá salir de su casa, donde vive con sus tres hermanos varones, Jerónimo, Emilio y Antonio, además de con su hermana Angelita y su madre, que desde que tiene memoria, la recuerda postrada en una cama. La ilusión llena sus días. Por alguna razón, el propio Amadeo se llevará a la tumba. El compromiso se rompe. Muchos aseguran que es un problema del indés el que enfrenta aún más a las familias. Los terrenos y el ganado son el pan de las dos familias, y con eso no se juegan. Así que Amadeo decide romper el compromiso a pocos días de la ceremonia. No quiero volver a verte nunca más. ¡Amadeo! Luciana jamás se vestirá de blanco. La ruptura la asoma en una terrible depresión que la deja rota por dentro. Pero el desplante no solo afecta a la joven. Jerónimo, el mayor de los hermanos, decide tomarse la justicia por su mano y vengar el honor de su hermana. Un Cabanillas no puede hacer semejante desaire a una izquierda. Jerónimo ya ha decidido el destino de Amadeo. Cuando Puerto Urraco descansa, el odio y las ansias de venganza empujan a Jerónimo, que por fin encuentra a su presa en la espera aprovechando la oscuridad de la noche. Amadeo Cabanillas muere en el acto y Jerónimo da irremediablemente con sus huesos en la cárcel. A partir de ese momento, el destino de las dos familias se cruzan de manera trágica. Comienza así la espiral de venganzas que terminará el 20 de agosto de 1990. Jerónimo apuñaló a Amadeo Cabanillas, consiguió llegar hasta su casa y murió. Y Jerónimo fue detenido. El cuchillo con el que cometió el homicidio lo tiró a un pozo, que fue recuperado luego después. Como dato curioso, es que Jerónimo había solicitado precisamente hace unos días antes permiso de arma blanca que se lo habían denegado en el cuartel de Esparragosa, en el que pertenecía entonces Puerto Urraco. O sea que ya era una cosa que parece ser que lo estaba ya él rumiando en su mente. La vieja viuda y sus cuatro hijos, todos solteros, conviven tristemente enclaustrados en su hogar. Un día, la matriarca halla la muerte inesperada y violentamente. Mostrada en su cama, es devorada por las llamas y el humo. Ni sus hijas pueden llegar a tiempo para rescatarla. Los hermanos izquierdo piensan que el incendio ha sido provocado y que todo Puerto Urraco encubre a los causantes del sinistro. La ira y el deseo de venganza crecen. Sí se pudo probar que fue provocado. Eso sí se probó. Lo que no se pudo demostrar es quién fue el que lo provocó. Pero el incendio sí fue provocado. Parece ser que se tiró gasolina. Pero incluso hay quien baraja, quien tiene la tesis de que fueran las propias hermanas por inculpar al cabanilla. Porque cuando fueron los bomberos y los vecinos y demás, los gritos no eran de dolor, eran de odio, por lo visto. Pidiendo venganza y pidiendo venganza. Según testimonios de aquel momento, yo hablé con ellas y con ellos precisamente del incendio. Entonces contaban cosas tan disparatadas como que habían visto entrar a la Guardia Civil con material de guerra, como acusando a la Guardia Civil y demás. Cuando la auténtica verdad es que hubo vecinos que declararon que mientras la madre se estaba chicharrando, se estaba abrazando, pues todos ellos se preocupaban de sacar la nevera, la televisión, las sillas. Eso es lo que cuentan los testigos de aquel suceso. Los izquierdo apenas se relacionan con los vecinos. Solo lo estrictamente necesario para sus negocios. En el viejo caserón de Monterrubio, donde se han trasladado, se cuece la venganza durante años. Aunque se refugian en las oraciones, no pueden evitar sus manías persecutorias. Creen que los observan, que se ríen de ellos, que el pueblo entero los aborrece. Estos individuos se fueron a Monterrubio a vivir, se enclastaron de tal manera, los cuatro viviendo solos, no tenían ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni, pues no pagaban nada, y tenían muchísimo dinero. Y ellas daban una serie de espectáculos con los muchachos nuevos, que se levantaban la ropa, y cosas de esas. Estuvieron internadas, un par de veces en el psiquiátrico de Mérida. Luciana no se olvida de Jerónimo, y lo tiene al tanto de todo lo que ocurre. Confía en que cumplida su condena, pueda salir de la cártel, y ejercer de hermano mayor, como siempre ha hecho. En la casa se va cocinando un deseo de venganza que estallará al cabo de los años. ¿Está malo? Claro que está malo. ¿No veis que nos quieren envenenar? Permétenme que esto no quede así. Permétenmelo. Los izquierdos están ahora huérfanos de padre y madre. Aquellos primos que se unieron engendrando una extraña familia están ahora muertos y han dejado en el mundo a unos hijos cargados de ira. Creen que Puerto Urraco mató a su madre y que ahora, aunque a 10 kilómetros de distancia, corrompen su agua, les cortan la luz, les maldicen a través de puertas y ventanas. Entre las cuatro paredes del caserón solo se piensa en una cosa. Venganza. El recuerdo de su madre calcinada en la vieja cama de caoba sigue alimentando su sed de venganza como el primer día. ¿Qué le deja eso? Suéltalo. Las horas pasan con agonizante lentitud. Los hermanos Izquierdo no han olvidado ni perdonado. Ni siquiera su exacerbada religiosidad ha servido a los hermanos para hallar la paz que tanto necesitan. Ellos achacaban a antiguas rencillas por una relación amorosa que hubo entre unos familiares anteriormente y luego al incendio. Incluso llegaban a esa idea obsesiva de que creían que los querían matar, que los querían envenenar. Incluso llegaron a, creo, según contaban ellos, a quitar el contador de la luz porque el ruido del contador al pasar les molestaba. O sea, creían que eran espíritus o que eran algo propiciado por los habitantes para acabar con ellos. O sea, una idea obsesiva y delirante total. El sofocante calor de agosto aviva la ira de Luciana. Para ella, ha llegado la hora de saldar las cuentas pendientes. Los años no han apatiguado su impermizo odio que ha ido contagiando a sus hermanos día tras día. Es pues hora de hacer justicia, de vengar a su madre. Según los hermanos Izquierdo, esta murió pasto de las llamas provocadas por los miembros del clan vecino. Los Cabanillas. Algo que, aunque nunca pudo demostrarse, siempre creyeron con fe ciega. Los cuatro hermanos eran los mosqueteros. Los tres mosqueteros, no. Los cuatro mosqueteros, ¿no? Eran los cuatro mosqueteros. Una dependencia absoluta el uno del otro, el uno del otro, el uno del otro. Y yo digo de ahí, yo la que creo que quedaba un poco las riendas de toda esta historia era Luciana. Las mujeres rezan con sus rosarios en las manos y repiten interminables oraciones. Un macabro plan sobrevuela las mentes de Emilio y Antonio. Entre pucheros y aperos de labranza, se ha ido tejiendo una irrompible madeja de odios alimentada, además, por las manías persecutorias de todos. Están, digamos, cociendo su odio, elaborando su odio. Y llega un momento en que, por inducción de las hermanas o sin ella, que yo eso no lo sé, ellos no ven más salida que eso. Tienen la obligación de vengar una ofensa tan grave como la muerte de su madre. más bien es una actitud de cocción de un odio ancestral. Emilio y Antonio se uniforman como si fueran de montería. Aunque es un poco pronto para la temporada de caza, cargan sus cananas. Entre los dos, pueden llevar más de 200 cartuchos de postas, una munición tan mortífera como sus certeras punterías. Los izquierdo son cazadores experimentados. Nunca fallan. Hoy, tampoco piensan hacerlo. Van a tirar a matar. Sus hermanas lo saben. Y no hacen nada por evitarlo. Es una España profunda de un odio profundo. Es más, ellos para matar utilizan lo que han venido utilizando para cazar. Hasta la forma de matar está muy en relación con su actividad. Ellos se cierran, se relacionan mal con todo el mundo. Son personas de estas que llamamos esquinadas, personas raras, familias raras. tienen ya un antecedente, insisto, de un crimen. En fin, tienen muchas características del medio rural más primitivo. Emilio y Antonio se dirigen en profundo silencio hacia su destino. Nadie sospecha. Nadie los ha visto salir ni conoce sus intenciones. Solo sus hermanas, Luciana y Ángela, son capaces de adisbar lo que está a punto de pasar. pero tal vez ni siquiera ellas imaginan el río de sangre que sus hermanos van a hacer correr por las calles de Puerto Urraco. a mí me parecen unas personas absolutamente cuerdas pero muy frías. Dentro de, vamos a ver un poco, dentro de una limitación intelectual de unas personas que han estado cuidando ganado toda la vida, pero bueno, eso ocurre, ocurrirá y seguirá ocurriendo. se notaba que eran dos personas que no habían estudiado ninguna carrera ni nada por el estilo pero desde luego muy tontos, muy locos no estarían cuando tienen en el banco 10 millones de pesetas en aquella época y mil ovejas y controlar mil ovejas pues desde luego no lo hace cualquiera. En 12 minutos llegan al pueblo con premeditado sigilo se adentran en un callejón que da a la vía principal allí esperan a que se ponga el sol quieren que la noche sea su aliada a la hora de ajusticiar a sus vecinos parece ser que el odio entre las dos familias era muy antiguo era un odio ancestral y ellos en un momento dado pues pensaron que la mejor solución o la única solución era coger las escopetas y hacerlo vicios. La calle Carrera cobra vida tras el sofocante calor del día. Las hijas de Antonio Cabanillas se acercan al bar a tomar un refresco. Para las jóvenes las vacaciones han finalizado y aún no les apetece ir a casa a dormir. Prefieren exprimir sus últimas horas en el pueblo. Nadie imagina que sus movimientos que sus movimientos están siendo observados. fue un plan fue un plan totalmente maquinado trazado perfectamente pensado y además con tiempo utilizaron dos escopetas automáticas o semiautomáticas cargadas con cinco cartuchos llevaban cartuchos de posta de balas y munición se vistieron de cazadores se trasladaron al pueblo se escondieron o se ocultaron esperando el anochecer para que esperar para que hubiera más gente en la calle y es cuando perpetraron el ataque que su afán era exterminar acabar o aniquilar como quieran ustedes llamarle a la mayor parte de los habitantes de Puerto Urraco a los que culpaban de la muerte de su madre. Ajenos al infierno que se les avecina en Puerto Urraco la noche discurre apaciblemente. Los Ojeda, por ejemplo no dudan en echarse a la calle como cada domingo los menores de la casa Guillermo y Elizabeth juegan en la calle la abuela de los niños también se sienta a tomar el fresco junto a la ventana otras vecinas como Felicitas y Araceli charlan animadamente a la puerta de sus casas las jóvenes se despiden y salen riendo del bar uniéndose a los hermanos Elizabeth y Guillermo Antonio y Emilio esperan a que los niños se pongan a tiro como si estuvieran programados para la matanza saben que ha llegado el momento sus escopetas están preparadas amparados por la oscuridad del callejón apuntan a los menores Emilio es el primero en apretar el gatillo comienza la masacre Antonia y Encarnación son alcanzadas por varios tiros y mueren al instante los restos de postas rebotan en la cabeza del pequeño Guillermo quien quedará hemipléjico para toda su vida los veraneantes al escuchar los disparos no dan crédito a la imagen que ofrece la calle Elizabeth en un arranque de valor se abalanza sobre su hermano para protegerlo Isabel herida se retuerce de dolor en el suelo algunos vecinos intentan socorrer a las niñas uno de ellos Manuel Cabanillas increpa a los asesinos recibe un impacto mortal en el pecho el hijo de Manuel Antonio hace frente a los tiradores al ver que lo apuntan decide huir los hermanos izquierdo le disparan por la espalda el impacto le postrará en una silla de ruedas para siempre felicitas la madre de Antonio sale al encuentro de su hijo los hermanos siguen con la matanza talleren en un hombro pero ya le han arruinado la vida viuda y con un hijo de 25 años paralítico Araceli correrá peor suerte no le da tiempo a reaccionar y es abatida en plena calle a Bocajarro en la puerta de su casa donde aún permanecerá horas hasta que sus familiares recobren el valor para rescatarla Andrés Ojeda que ha visto con sus propios ojos como abatían a su hijo Guillermo sale del bar a rescatarlo un tacto en el vientre le causará días después la muerte la abuela de Guillermo sale a la calle en un admirable acto de valentía en busca de su nieto también es brutalmente abatida los asesinos se detienen unos segundos pero la matanza no ha terminado han de recargar Emilio y Antonio retroceden y se apostan en la entrada del pueblo para tener una mejor perspectiva y que nadie pueda escapar a sus disparos otro vecino Antonio Benítez que no se ha percatado de la nueva posición de los hermanos intenta escapar del infierno en su vehículo en los asientos traseros van su hermano Reinaldo y su cuñada Antonia ambos mueren en el acto por dos nuevos disparos Antonio el conductor baja la cabeza y milagrosamente se salva de las postas los intentos por paliar la masacre continúan José Penco primo del entonces alcalde logra salir de Puerto Urraco con algunos de los niños heridos en el tiroteo los traslada al centro de salud más cercano en la localidad vecina de Castuera allí José le cuenta al periodista Diego Godoy lo que está ocurriendo en Puerto Urraco Godoy no da crédito a lo que oye y José vuelve apresuradamente al pueblo a por más heridos por un golpe de suerte Godoy se salva del trágico final que le espera José Penco Antonio y Emilio Antonio y Emilio casi han vaciado sus cananas su sed de venganza parece intacta pero al entrar en Puerto Urraco los hermanos izquierdo lo aniquilan hablé con concretamente con José Penco Nogales y me dijo dice han llegado dos individuos vestidos de cazadores y sin tornizón están disparando a todo el mundo que si yo me hubiera encontrado el coche en la puerta donde lo dejé hubiera llegado junto con con José Penco Nogales juntos hubiéramos llegado o quizás yo un poco antes o quizás yo un poco antes pero hubo una serie de primero que un hijo no me quiso llevar que el otro me había cogido el coche que el taxi tardó y esto tardó tres cuantos de hora o quizás más lo suficiente para salvarme la vida la calle huele a pólvora la guardia civil alertada por los vecinos llega a Puerto Urraco pero los patas pelás tampoco dan opción a los agentes y descargan sus escopetas contra el vehículo los dos resultan heridos aunque uno de ellos logra responder a los disparos Emilio y Antonio dudan ahora de sus posibilidades tras media hora de sangre y pólvora creen haber aniquilado a una veincena de personas ellos no no sienten ninguna piedad por los niños por ejemplo ya digo que para ellos en mi opinión su actitud es querer salir de algo que les resulta absolutamente insostenible ellos no pueden seguir aguantando la tensión en que están viviendo ahora esa tensión tiene muchos componentes por lo que sí que un componente fuera que las hermanas estuvieran presionándoles probablemente sí en cuanto a las intenciones que ellos tenían para mí eran claras de que querían porque ellos mismos la manifestaron exterminar a la mayor parte posible de los habitantes de Puerto Urraco hubo una serie de sucesos quizás más o menos fortuito pero el aviso de llegar a la Guardia Civil pues frenó ahora preparados para ello si iban del escaso centenar de vecinos que vivían en Puerto Urraco en 1990 los hermanos Izquierdo asesinaron a nueve personas e hirieron a otras seis algunos de los heridos morirían a los pocos días de los muertos dos eran menores las hijas de Antonio Cabanillas su eterno rival Antonio jamás recuperará el consuelo ni siquiera con la condena de los asesinos la llegada de aquella noche no puede ser más tenebrosa recuerdo que a la antes de unos trescientos metros antes de llegar a Monta Rubio me crucé con el todoterreno de la Guardia Civil que llevaba a los dos a los dos Guardia Civiles heridos a Don Benito lo llevaron directamente al hospital de Villanueva a Don Benito y José Penco el conductor atrás tendido muerto ya muerto se murió a ver que murió en el acto al principio de la calle Carrera pues totalmente normal nadie nadie un silencio absoluto absoluto la gente estaba toda metida en las casas detrás de las puertas al llegar al centro social aquello era lo más tenebroso allí estaban los zapatitos las dos niñas vamos a la serie muerta caída los zapatitos de las dos niñas me acuerdo que estaban los bancos dado la vuelta todo y la sangre la sangre había corrido en cascada los hermanos son detenidos a la mañana siguiente agazapados en el monte el momento es recogido por una impactante fotografía que da la vuelta a nuestro país y al mundo los asesinos se muestran aturdidos y cabizbajos no ponen resistencia ellos además cuando les detienen les detienen pues agazapados como dos conejillos asustados porque ellos sinceramente ya habían cumplido con su misión y su misión era vengar la muerte de su madre que según ellos había sido la gente del pueblo los que habían prendido fuego a la casa y demás entonces ellos tenían la conciencia bueno el deber del sentimiento este de haber cumplido con su deber con su obligación los días posteriores fueron proporcionando nuevas e imborrables huellas en los supervivientes las calles aún manchadas de sangre veían pasar los féretros de los nueve muertos entre ellos las dos hijas de Antonio Cabanillas todo Puerto Urraco era un solo llanto encarnita que estaba toda en sangre que solamente era sangre no tenía ni un cachito de tela blanca solamente solamente sangre eso es lo que más se me viene a mí a los ojos la niña esa que no sabía que era encarnita pero luego me lo dijeron entonces solamente era un bolito de sangre y eso es lo que no se me va de los ojos todos pedían justicia habían visto a sus asesinos frente a frente pero ¿dónde estaban sus instigadoras? ¿qué había sido de aquellas mujeres que día tras día habían aleccionado a Emilio y Antonio? la capacidad mental de las hermanas era totalmente distinta a la de los hermanos las hermanas tenían ya problemas psicológicos importantes y no hubo no se pudo llegar a demostrar por lo tanto la audiencia levantó el procesamiento contra las hermanas y siguió la causa simplemente contra los hermanos Luciana y Ángela en un acto desesperado intentan viajar a Madrid con la intención de hablar de lo sucedido con el presidente del gobierno fueron detenidas en el tren completamente ausentes dieron banales explicaciones de lo ocurrido a los periodistas ¿quién es usted la cara que llevamos? ¿viendo la cara? si les gusta hasta él se ve a conocer los revuertos si llevamos los revuertos y todo en comisaría les han dicho algo de cómo estaban ellos han podido hablar con los jueces de comisaría ¿qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran oír a sus hermanos que están en la prisión? ¿qué les diríamos? que los tienen muertos y los queremos mucho que los queremos mucho si mañana yo creo que me dejarán entrar ¿usted cree que me dejarán entrar mañana? a verlo ¿cuál sí? no sé cuando yo me metí en el compartimento que entonces era un tren de nuestro antiguo que un compartimento iban pues cuatro asientos en un lado y cuatro en otro iban las dos solas iban las dos vestidas de negro iban las dos así con la mano en la cabeza entonces bueno pues intenté ganarme su confianza les dije si sabían qué es lo que había ocurrido en el pueblo que sus hermanos estaban detenidos que la gente del pueblo les había acusado a ellas de ser las instigadoras del asesinato y bueno y ahí no se me hubiera una frase que decían ¿cómo? que dicen que somos nosotras que nos lo digan a la cara si se atreven que nos lo digan a la cara entonces era un poquito una mezcla de novelas trágico-cómicas no sé impactante impactante en el momento de la declaración se vivieron escenas dramáticas a las puertas de los juzgados de Castuera en Badajoz curiosos vecinos y familiares de los fallecidos y heridos esperaban la llegada de los izquierdo Antonio Cabanillas el padre de las niñas asesinadas perdió el control y saltándose el cordón policial intenta agredir a los asesinos con un cuchillo la tensión se mantuvo en la etapa previa al juicio cuatro años después de la matanza el 17 de enero de 1994 los izquierdos se sentaban en el banquillo yo no no he pensado nunca nunca por nunca de matar nunca por nunca he pensado de matar incluso Luciana y Ángela llamadas para declarar como testigos no llegaron a pronunciar palabra su indiferencia fue tan brutal como el propio suceso en ningún momento yo percibía en ellos arrepentimiento tristeza dolor nada que pudiera inducir que estaban arrepentidos valga la expresión de su conducta para nada ellos veían su conducta como necesaria como que no habían tenido más remedio que hacer eso bueno que me está usted poniendo la cabeza ya desde luego loca usted por qué no me contesta lo que le he dicho yo de mi hermano porque yo no tengo por qué contestar a usted silencio 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 los hermanos varones cuando se le vamos los procesados que además eran los únicos procesados en este sumario la actitud al principio era muy entera como un poco altiva luego a medida que fueron pasando los interrogatorios bueno pues ya reconocieron los hechos si bien algunos de los hermanos lo iban matizando incluso tuvieron algunas actitudes un poco altaneras incluso con sus propios con sus propios letrados y esa tensión acumulada pues dio lugar a que los familiares pues amenazaran intentaran agredir pero bueno las medidas de seguridad que se habían adoptado fueron realmente eficaces y no pasó de aquellos mayores la culpabilidad de antonio y emilio fue clara desde el primer momento así como la premeditación el gran reto del tribunal fue determinar si los hermanos izquierdo sufrían algún tipo de trastorno mental así como la influencia o grado de implicación de sus hermanas luciana y ángela las hermanas porque son las autoras del crimen eso por descontado todo el mundo lo sabe que ellas mismas han estado diciendo que iban a sembrar a los dos pueblos de luto y que los tienen que poner de luto y punto en el obisario de su hermano porque murió su hermano y como murió su hermano tiene que morir toda la gente esto para hablar vulgarmente tenían todos el coco comido y estaban todos preparados nada más premeditadamente para hacer lo que hicieron no lo hicieron en invierno porque uno de los hermanos tenía problemas en las manos entonces luego llegó a confesar que no lo hicieron en invierno porque le costaba disparar la escopeta en invierno pues lo hicieron en el mes de agosto la defensa de los izquierdos tampoco fue fácil para su propio abogado Javier Luna quien se ofreció a ejercer este papel debido a que todos los letrados se negaban por miedo a su linchamiento Luna necesitó protección policial durante el juicio su labor se centró en intentar demostrar que sus defendidos eran enfermos mentales sin embargo quedó de manifiesto que los acusados sabían lo que hacían y eran plenamente conscientes de sus actos escogieron la hora el lugar y una munición infalible su intención fue siempre la de matar ni siquiera la de herir en el juicio aseguraron que salieron a cazar tórtolas pues fuimos allí pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza porque si yo había creído que iba a ir a una matanza no voy con mis manos yo creo que lo que querían decir es que habían salido a cazar personas eso es lo que de verdad querrían decir vamos a decir que salieron a cazar bueno no tiene sentido vamos ni tiene sentido ni se justifica por el hecho de que tengan una patología mental pero ya digo que tontos no eran vamos a matar al pueblo los hermanos izquierdo llegaron a asegurar que esa noche salieron a cazar tórtolas Antonio incluso afirmó que disparaba al aire para alertar a los vecinos y evitar las muertes no obstante la acusación particular interpretó que Antonio quería quedar libre para seguir matando su idea según según hablé yo con investigadores en ese momento es de haberse presentado de nuevo haber hecho un nuevo acto de aparición en el entierro en el entierro de las víctimas Luciana y Ángeles se negaron a testificar contra sus hermanos y fueron internadas en un psiquiátrico de Mérida usted como hermana no está obligada a declarar en contra de sus hermanos en consecuencia si usted quiere declarar declara y si usted no quiere declarar pues no declara pues no declara usted no quiere declarar no señor bueno pues muchas gracias que se mejore ellas parten de la base que no han realizado nada y que no necesitan que les defienda a nadie y además de que no quieren hablar de nada con nadie de este tema el estado mental no puedo ahora mismo sacar a colación pero vamos el estado mental de ella no es no es bueno la imagen de las dos mujeres envejecidas abrazando a sus hermanos en la sala impresionó a todos fue el único rasgo de humanidad que mostraron los asesinos y sus inductoras el beso los abrazos y eso teniendo en cuenta que eran personas reitero muy primitivas culturalmente socialmente aisladas y que su mundo eran ellos cuatro y que desde el momento que se purgieron las detenciones y se separaron las hermanos hermanos no habían tenido contacto ninguno y para eso es como si el mundo se hubiera venido abajo porque era su mundo exclusivamente su mundo eran los hermanos para las hermanas y las hermanas para los hermanos no había otro mundo fuera de eso Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 344 años de cártel cada uno como autores de los asesinatos de nueve personas y el intento frustrado de otros seis además la pena incluía el pago de 300 millones de pesetas de indemnización a las víctimas aunque los familiares de los asesinados exigieron que fueran separados los izquierdo siempre estuvieron juntos en todas las cárceles que recorrieron durante su internamiento bueno la impresión es de las personas muy primitivas y al hacer la historia clínica llego a una conclusión inicial de que se trata de una locura a dos lo que llaman los franceses folía de en la cual hay un inducido y un inductor yo pensé que el inductor era el mayor que tenía una esquizofrenia y el inducido era el menor siguiendo las normas aparte de ponerles tratamientos les separé en el psiquiátrico penitenciario les puse en alas separadas y pude comprobar que el inducido seguía con su delirio exactamente con la misma fuerza que el inductor lo cual me hace pensar que era un delirio de inducción recíproca o de inducción mutua en diciembre de 2006 falleció de muerte natural Emilio Antonio que obtuvo un permiso para acudir al entierro de su hermano se acercó a su lápida y en presencia de la policía y los periodistas dijo te vas con la tranquilidad de que tu madre ha sido vengada esto no es un problema ya de de izquierda ni de cabanilla sino que es un un abismo que se ha creado aquí en todo el pueblo que por supuesto creo que el pueblo va a ser capaz de superarlo y los vecinos y que esto se quede aquí y que todos pongamos de nuestra parte lo que podamos para que esta venganza termine aquí y no vuelva a suceder y yo Antonio continúa en la cárcel aún le quedan 327 años de condena en los que seguir rumiando como una noche de verano su hermano y él mataron a bocajarro y sin piedad a niños y personas inocentes para limpiar el honor de su familia y aplacar sus propios odios los primeros días te decían nos vamos a marchar de aquí y nos vamos a abandonar todo esto sin embargo ahora la versión que circula es que lo nuestro está aquí y tenemos aquí nuestras casas nuestras raíces y tendremos que seguir aquí también las hermanas izquierdo Luciana y Ángela permanecieron siempre unidas en el psiquiátrico en 2005 ambas murieron de forma natural con tan solo 10 meses de diferencia tras 15 años de internamiento nunca hablaron con nadie de los sucesos de Puerto Urraco aunque todos las consideraron tan culpables como los que apretaron el gatillo solo el fallecimiento de unos y otros han podido romper el cordón umbilical de crueldad y locura que les unía